y los leros o estos coches no ha pasado que te rincón y que tienen un raja marcar la silla y que la única guaya que sale su boca siempre o eres su lujo activa que esté de pareja situado bueno es tu pareja ahora este estuvo en el parque el lugar estuvo con tu sueño no soy hago voy a enseñar con él no sé ya de cómo ganarle a su joven pero yo creo que igual los leros tiene un buen corazón web pero tiene el cerebro tan contaminado el cerebro tan contaminado bueno que no no le funciona el corazón bien bueno y esa parte que tienen tapado a la arteria pues bueno pero esa parte miren yo tengo una opinión controversial bueno yo creo que los loleros y los jim red son dos caras de una misma pone agua solo que uno está saludable bueno hasta cierto punto y el otro se va a morir de un paro cardíaco pero los dos han pasado ornitorrinco y los dos están enfermos igual son la misma son dos especies iguales solo que tomaron distinto camino weán pero los loleros weán son superiores a bueno algunos superiores a los jim red porque weán levantar 100 kilos en pre banca es más fácil que ser challenger en el lol es controversial pero es un facto chau